D-D-D-Dy D-D-Dy Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un traje y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo Tranky que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo De tocar a tu cuerpo y de lo que quieras Que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacer lo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor, chocando los cuerpos Júgate pa' mi alcoba, pa' que te convierta en loca Luna de miel sin moda Yo sé que estás buscando algo inolvidable Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento, tómalme mi tiempo Hacerte en lo lento, cada cara hace un de tu aliento más Sé que este nivel no lo tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y yo me la acerqué, dijo la miré Le ofrecí un trago, al oído le dié Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y yo me la acerqué, eh, eh, fijo la miré, eh, eh, eh Entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión no se roba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá En cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y soltaré el pala Mirar tu cuerpo con cara mala Cualquier de eso te motiva En ese laberinto me quiero perder Y si no encuentro la salida Con el corazón me quedaré Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo Tranqui Que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Ya me dijo Tranqui Que nada pasaba Yo me la acerqué Fijo la miré Entre un par de copas Y una nota loca Y ya me dijo Tranqui Que nada pasaba T-T-T-T-Y Prestige El máximo vida El patrón Official Remix Montana the producer Musical like el Menex El patrón The big boss Jay Amber es el dueño Del sistema Y Tito el bambino Official Remix De camino para la cima Comenzón Flow Music Cartel Record 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 Cartel Record